Muy bien, monstruo. Necesito que gires, ¿ok? ¿Puedes girar? Tú puedes girar a estribor, ¿sí? A la derecha. ¡Derecha, monstruo tonto! ¡Derecha! Puedes girar a la derecha por ahí. Puedes gritar todo el día. Ella no te entiende. Vaya, claro que entiende bien. Solo estás siendo monstruosa. Necesito que gires a estribor. Por ahí, justo a donde apunto, eso es estribor. A la derecha. Más a la derecha. Mira, ¿ves? Allí, a la derecha. Gira a la derecha, monstruo del mar infernal. Se pregunta si puedes girar un poco. Así. ¿Ves? Eso es. Gracias, chicas.